What's up YouTube? Bueno hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les enseñaré cómo descargar Bioshock Infinite. Yay, sí, Bioshock Infinite. Bueno primero que tendrán que hacer como todo típico persona, tienes que descargar los links. Estarán en la descripción, a lo mejor en un blog de notas o no sé, ahí los veré, están en la descripción. Y bueno descargado eso tendrán una carpetita y todo esto es gracias a juegos para windows.com suscritos para ellos y bueno el juego es muy fácil son unos 40 links y en sí te van a descargar este tres dvds como podrán ver aquí están una vez montados con el demon tools, si no lo tienen lo dejaré también en descripción. Pues lo vamos a montar, a ver, demon tools si es que tiene windows 7, si no pues no hace falta. Bueno, como típica persona lo van a añadir dvd1, lo metemos y aparece que hay algo nuevo. Y bueno aquí tendrán el setup y todas las cosas, ¿no? Lo instalan y está en el disco 1, luego el disco 2 y el disco 3. Vale, bueno hasta ahí vamos bien. Lo importante para el crack está en el disco 3. Esperen que se monte, esperamos, taran listo. Y aquí hay algo que dice Firelink. Y aquí está esto, lo que va a ir en binaris y lo que va a ir en linto, ¿vale? Así que se van a la carpetita donde instalaron su superjuego. En mi caso es el disco local donde dice Bioshock. ¿Dónde está el fucking Bioshock? Aquí está. Y bueno, el intro lo van a poner acá en la carpeta raíz del juego. Y después van a ir a binaris y va aquí binaris, win32, win32, copian estos dos, los reemplazan. Y listo, con eso ya podrán jugar su Bioshock Infinite. Este envían un acceso directo al escritorio. Y listo, a jugar Bioshock Infinite. Fue muy sencillo mi tutorial. No es tan difícil, lo único que tienen que hacer es descargar los links. Si les gustó, manita arriba. Si no, pues, manita abajo. Y si no, pues dejan su comentario que quieren que os mejoren. Suscríbanse si quieren seguirme. Seguiré subiendo juegos y promocionando más. Salud.